En corrido, el caballo no era de tabla de madera y no tenía forma de caballo. Y salió debajo un cerro y era todo el de hierro, corriendo como el trueno tras el rayo. El caballo traía una caballera en una carga que al contar me arrolla. Y yo estuve en la Sagrada León que era llamada, entonces Ciudad Juárez, no Troya. Aquella no era el mar, o tal vez era el mar. Pero aquí estaba arena en vez de agua. El rey, cara de perro, era Rodolfo Pierre. Y su ruido llegaba hasta Chihuahua. Las armas resonaron y de terreno llegaron. Este, doce mil centavos de nogales. Entenirada fiera. Espanfilo Natera. Terror de priamo y sus federales. Entendido de chiles. Entendido de chiles. Era, era el pelirá Aquiles. Felipe Ángeles, el al galopar. Ángeles y no dioses. Quedaron de los cerrotes. A Odiseo en su silla de montar. Odiseo en su silla. Se llamó Pancho Villa. Y hasta que Zacatecas fue del juego. Pero no le hagan caso. Al cuento que les pasó. El que me lo contó estaba ciego. Nos vemos en otro video.